De esta manera se vive el campeonato, un sábado lleno de mucho fútbol. Mateo Medina del Semillero está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mateo? Bien. ¿Cómo has visto este campeonato? Un sábado muy caluroso. Muy bonito, o sea, nada. Hay muchos chicos también que están en competencia. Sí. ¿Cuánto tiempo que jugás fútbol? Desde los cuatro años que entreno. ¿Y cuáles son tus sueños como futbolista? Jugar en un equipo de España. ¿De qué equipo sos? Del Barça. ¿Y cuál es tu jugador favorito? Messi. ¿Por qué Messi? Porque es muy regatador. Muy bien. También tenés el apoyo de tu familia, tu papá está presente en este momento. ¿Qué le decís a él? Que me ayuden todo, que todo va muy bien y que yo también le doy apoyo a mi familia. Muy bien Mateo, entonces nosotros en nombre de Fútbol Conecto agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito no solo en este campeonato, sino en los que vienen más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias por ver el video.